La frase de hoy es la siguiente, dice así Nuestro principal propósito en esta vida es ayudar a otros y si no los puedes ayudar, al menos no les hagas daño Y esta frase me parece muy apropiada, fue escrita por Dalai Lama el líder del budismo tiberiano que por cierto Mateo me comentaba que hace poco lanzó un libro para niños Sí, sí, no recuerdo cuál es el tema del libro Voy a investigar un poquito, va a ser muy interesante porque con seguridad hablará mucho de la paz y esa paz interior Y lo bueno de lo que él dice siempre es que se puede aplicar a cualquier religión Sí, exacto, es muy neutral Es muy neutral, exacto Así es, así es Bueno, nos han contado que hay gente que hemos visto videos por todos lados en las redes sociales, que hay más gente en las calles el día de hoy las personas que tienen que salir forzosamente se han dado cuenta de eso hay más gente en los buses, hay más gente caminando, hay más carros Entonces, pareciera que lo que el gobierno nos está dando, la información que nos está dando nos entra por un oído y nos sale por otro Y aunque hoy es viernes, señores, hay que halar las orejas a un grupo de gente que no está tomando en serio Yo quiero que Yeyito nos dé su mensaje que me parece tan interesante Tía Cari, tengo entendido que un grupo de personas no ha querido quedarse en casa Por favor, si no lo haces por ti, hazlo por los demás que si se están aislando y cuidando a sus seres queridos Esto es una cuestión de amor y no de libertad Así es, así es Mucha gente, por ejemplo, vi el video de una actriz que ahora mismo se me escapa el nombre caminando con sus hijos, no tomando las precauciones y diciendo que esto es un invento del gobierno y que nadie le va a quitar la libertad Sí, es una actriz americana, Evangeline Lilly Algo así Creo que es hora, porque esto como decía Karina, es viernes pero hay que halar las orejas Es hora de no pensar en ti, piensa en tu familia Oye, sí Piensa que tu familia quiere por lo menos tenerte un tiempo más Y cuando tú te mueras, porque es necesario que todos muramos, dice la palabra de Dios Que eso hace parte de nuestra vida Ellos te puedan sepultar Pero si llegas a morir por tener este virus Vas a ser cremada No vas a ser de una manera digna Así que Bueno, digna en el sentido de que no vas a las personas a las que dejas Porque ya cuando las personas se mueren Exacto Tu familia no se va a poder despedir de ti Pero tu familia no se va a poder despedir de ti Entonces es una cuestión de principios hasta cierto punto Porque el gobierno está tratando de hacer su parte Tal vez por la primera vez, verdad Está tomando muy en serio las medidas Creo que estamos a tiempo Nuestra ciudad, Barranquilla Hasta ahora no se han reportado tantos afectados Pero sí han dicho, señores, que esta semana Esta semana es fundamental Esta semana que viene Para aplanar Para aplanar la curva Que ya han explicado tantos expertos Y mira, es importante Porque O sea, hay algunas personas Que tienen el privilegio De poder quedarse en casa Y no Que no le afecta económicamente Hay gente O sea, poder trabajar desde la casa Es un privilegio Pero al mismo tiempo Lo que le va a afectar esto Lo que van a tener que apretar en estas semanas Ok Tienen que pensar también Que es un sacrificio Al corto plazo Para evitar más cuarentenas en el futuro Así es Así es Y fíjate que Porque si no podemos aplanar Esta curva del virus En estas semanas Después La cuarentena obligatoria Se va a volver parte De nuestra realidad Se va a volver rutina Estoy aquí leyendo Lo que Karina acaba de decir Desde el 3 de marzo Al 3 de abril Debemos cuidarnos Ya que estaremos En pleno pico del virus Son dos semanas Así es Así es O sea, pero esta La que viene ahora Es la más fuerte Entonces Es por eso Que quiero hacer ese llamado Porque Y sigue explicando En estas dos semanas Van a aparecer todos los infectados Luego hay dos semanas Como de calma Sí Y ya luego dos semanas Donde disminuye ¿Qué pasó en Italia? Es que se descuidaron En la época del contagio Y por eso resultaron Todos los casos juntos En salir de la casa Exactamente O sea Los mismos ciudadanos Salieron de sus casas Sí En la semana crucial Crucial Ok Yo quería Que por cierto Que por cierto Hablando con Lina Scarpatti Ella va a hablar con nosotros El lunes Ok Me dio Digamos Me mencionó Fuera obviamente Del micrófono De que las cosas Están mostrando Alguna mejoría Sí Y de eso vamos a hablar El lunes Pero precisamente Porque se tuvieron Que apretar O sea Hasta los dientes Literalmente Fue la expresión de ella Para que la gente No saliera De sus casas Ellos están Lo que yo recuerdo Que ella dijo Que están llegando Al pico Y ya ok Cuando ya llegas Al pico Llegas después En la parte de descenso Y entonces En la parte de descenso Es allí Donde hay que apretarse Porque si Se suelta Vuelve y juega Sí Bueno yo quería Compartir Quería compartir Algo Que nos mandó Un oyente Por whatsapp Porque yo creo Que en los números En los versículos Se encuentra Cosa muy curiosa Hay mensajes Que yo creo Que están ahí Escondidas a veces Aquí él nos mandó Ok Hoy Eso fue ayer Hablando del 26 De marzo De marzo Hoy es el día Hoy es el día 26 Del año 2020 Mira lo que dice Isaías 26 26 20 Dice Ve a tu casa Pueblo mío Y cierre Atrás De ti Tus puertas Escóndete Por un breve Tiempo Hasta que haya Pasado La ira Del Señor De marzo De marzo De marzo De marzo Gracias.